Mira, pero ustedes andan con todas esas maletas, caminando desde Venezuela hasta aquí. Sí, lo que nos han dado, si nos han colaborado con comida y agua, y como te digo, pero hemos caminado mucho, ya está la cara pelada a los niños. ¿Qué tiempo tienen desde Venezuela hasta aquí? Bueno, ya tenemos casi 20 días ya. 20, 30 días ya caminando. ¿30 días? Sí, ha sido duro, pero siempre con la bendición de Dios por arriba. Es impresionante cómo la situación de un país hace que tantos y tantos venezolanos salgan buscando trabajo, buscando estabilidad, buscando un futuro mejor para sus hijos. Aquí vemos otro grupo de compatriotas que se vienen caminando a los países de Sudamérica. Esto es algo que a mí me parece impresionante. Oye, la verdad que ahorita en este momento estaba haciendo una entrevista, lo vi pasar a todos ustedes y me llamó poderosamente la atención porque justamente ando haciendo videos contando historias de inmigrantes y yo creo que ustedes son los más idóneos para contarnos la experiencia que tienen desde que vienen cruzando Venezuela hasta llegar aquí a Pelú. Míntenos, ¿cómo se llaman? ¿De dónde vienen? Venezuela, Estado Sucre. ¿Estado Sucre? Venezuela, Estado Sucre. ¿De qué parte? ¿De Cumaná? De Cumaná, Oriental. Nosotros venimos caminando desde Venezuela y bueno, rumbo para Chile. A ver qué nos da Chile por allá. Mira, pero ustedes andan con todas esas maletas caminando desde Venezuela hasta aquí. Sí. Sí, lo que nos han dado, si nos han colaborado con comida y agua y como te digo, pero hemos caminado mucho, ya está la cara pelada a los niños. Eso es lo que estoy viendo, que ustedes tienen como que la cara un poco pelada, ¿no? Sí. Por el sol. Ahora, ¿qué tiempo tienen desde Venezuela hasta aquí? Bueno, ya tenemos casi 20 días ya. 20, 30 días ya caminando. ¿30 días? Sí, ha sido duro, pero siempre con la bendición de Dios por arriba. Ahora, pero caminando, ¿han pedido cola? ¿Se han montado en autobuses? No, más caminando que pedido cola, pero ahí se da. Llegamos hasta como hasta pico en cola. Y de aquí nos vinimos caminando hasta aquí, hasta ahí. ¿Pero estabas en Venezuela o estaban en otro país? Nosotros estábamos en Venezuela, de Venezuela para acá. En Venezuela, de Maracay. Llegamos hasta Maracay y nos vinimos ahí en Venezuela ya. ¿Y decidieron venirse, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a Chile, nos vamos a Perú? No, ya no teníamos nada que hacer ya, ya no teníamos ni trabajo ya. ¿Y cómo hacen para moverse? O sea, con el dinero, ese tipo de cosas, ¿cómo hacen? Caminando, caminando. Caminando y pidiéndole una ayuda a las personas, pues, y los que nos dan así, pues, que reunimos para el pasaje y ya, y pues, no entienden, nos vamos para otra parte, para otro pueblito, pues, y de ahí, pues, vamos siguiendo nuestro rumbo hasta llegar hasta Chile. Por lo menos el muchacho, él, el muchacho que venía con nosotros en la mula, que nos dieron el chance, él se cayó de la moto, se cayó por agarrar a una amiga de nosotros. O sea, se cayó por agarrar a una muchacha y se cayó de la mula. Y gracias a Dios que el mulero se paró y lo auxiliamos, pues. Mira, ¿y cómo han sentido el recibimiento o las personas? ¿Nos han ayudado tranquilos? No, hay personas que, si son, vega, son malas. Porque hay veces que nos mandan a trabajar y, vega, nosotros vamos por otra parte a buscar un trabajo bueno, pues, ¿me entiendes? Hay veces que empiezan a tratarnos mal, hay veces que no nos dan, hay veces que agarran y nos dan comida. Y una vez, una señora agarró y nosotros estamos ahí y nos estamos pidiendo la comida. Y entonces, ¿sabes? Y le dice, señora, bueno, ya espérenme aquí. Cuando amamos la señora nos da una arepa con tierra. No, qué locura, ¿no? Sí. Ahora, ¿ustedes andan con todos esos bolsos? ¿Y quién los carga? Por lo menos, mi esposo llevará un bolso, cada uno llevamos un bolso, pues. Claro, yo llevo un carrito, ¿qué es? Y, pues, y nos, 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 y nos dieron un carrito porque ya nos sentíamos cansados ya. Y ahorita de aquí, ¿qué hacen? ¿Cómo van a hacer para, para arrancar? ¿Cómo hacen? Que pasen unas mulas para ver si nos llevan hasta allá. ¿Pero ustedes piden permiso para montarse en el camión o se montan? Claro, permiso porque... Y si el señor dice, que si nos va a llevar un quezasto a otro pueblito, él nos deja por allá, pues, ¿me entiendes? y ahí tenemos que buscar nosotros para otro lado y va agarrando sol lluvia calor de todos y claro en la calle no tocó dormir mira y han sentido alguna vez miedo entonces el trayecto de perú para acá es pura arena y puro desierto y eso también que nosotros nos arriesguemos tanto y que no vaya a hacer como uno piensa que me entiende eso también es fuerte pues ustedes su destino quieren llegar a perú a chile el destino de nosotros llega a chile ponernos a trabajar ya honradamente y seguir adelante con nuestros niños que lo da la mayor prioridad para uno poderlo sacar adelante y para uno poderle dar un mejor futuro hermano y que es lo más difícil que le ha tocado en todo este trayecto caminar 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 y durar dos días sin comer ese con hambre llegamos a pueblos que es cierto no tenemos agua nos toca duro amigos y no nos quieren dar nada entonces se pone a la ayuda y bueno no importa nosotros le decimos dios le bendiga pero con esa palabra ya la niña la tengo enferma con fiebre vómito y diarrea porque no tengo tan y para bañar tengo me toca duro pues pero que más siempre le pido gracias a dios porque estamos vivos puede ser lo importante y como hacen o sea ahorita en este momento se montan en la mula y cuando llegan a cierto lugar como hacen para dormir hacer hotel o sea usted duermen en la calle y la calle pedimos permiso algún porque para que nos metan ahí y la gente no colabora más que todo pero bueno aquellas personas que nos están viendo desde este canal les pedimos por favor su apoyo su ayuda para que nos ayuden en muchas cosas ya tenemos la necesidad de que estamos pasando caminando queremos tan siquiera que nos apoyen para uno poder agarrar sus buses y nos en bus para no estar caminando para no estar pasando tanta roncha por la calle es lo que queremos apoyen los amigos de verdad de corazón se los pedimos porque nosotros somos una persona muy honrada muy humilde y vamos con destino a buscar un mejor futuro una buena educación se los pedimos por favor ayuden de corazón quiero que le muestren aquí a mí a mis seguidores como como el movimiento o sea quien lleva la maleta cuántas maletas lleva esta me la pongo yo aquí y aquella maleta de quién son y esta también que me la moto en el hombre también porque como llevamos mucho me tengo a mí porque yo soy el hombre pero estamos descansando en este momento estamos descansando en esta matica que no está dando por lo menos visita para no descansar y hasta esperar que el hombre que nos cayó de una mula gracias a dios lo recogimos está con nosotros le hemos brindado su apoyo porque aquí en realidad aquí nosotros estamos para ayudarnos como venezolanos como 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 gente como como humildad me entiende para apoyarnos uno a los otros en la vía donde quiera que nos encontremos no no dejarnos este engañar por las demás personas como consejo a aquellas personas que también vienen en la vía para que nos apoyen mire como tiene ese que los centros de salud no nos están apoyando a nosotros como venezolanos apoyen no para poder seguir adelante desde esta página me llamo cristian herrera y bueno le damos muchas gracias a todos y le lleguemos con bien y bueno a la lucha trabajar porque sólo que somos venezolanos trabajadores humildes guerreros